Soy de un pueblo de Alcozauca para adentro Ah mira por acá Muy bien Pues adelante Víctor Este ahorita A la hora de ahorita Realicamos en el estado de Tenesí aquí en Estados Unidos Ok Este Hace mucho tiempo No sé si me acuerdo Que era entre el 2000 O el 2002 Este Ya ves que allá Pues en los ranchos En los pueblos o como Como quieras entenderlo Como lo entienda la gente Si si Mi abuelo era Era como se llama Era ganadero Ok Si bueno Pues ya falleció mi abuelo Y que Dios lo tenga en su santísima gloria Muy bien Si si échale Víctor Yo te escucho Ajá Este Íbamos Eran Bueno ya pues la gente Bueno Nosotros La familia nuestra Que era ganadera Acosumbrábamos Soltarlas El ganado Al monte Como pues Mi rancho Es ejidatario De mucho terreno Ajá Pues terminaba yo bien chiquitillo Me acuerdo que en esos tiempos Tenía como unos Seis, siete años Creo ¿Qué? La gente de allá De mi pueblo Acostumbraba que cuando Uno Uno Iba al monte O caminaba de noche Que Siempre llevaras Prendido un cigarro Ajá Decía mi papá Y mi difunto abuelo Que era como para Ahuyentar al Al mal aire Pues ya ves que la gente Ya cree mucho en la brujería No sé si Tú sabes de eso Aquí Sí Sí, sí Esto es muy común No sé si la gente Le está interesando Mi Mi relato Sí, sí, sí Tú échale Sí Este Íbamos Bueno íbamos Porque yo iba Llevábamos Como dos mulitas Dos mulas Como tres burritos Porque íbamos a matar A una red Ajá Ah, íbamos en eso Y Y pues de ahí De mi pueblo Para llegar allá Al rancho Eran como unas Caminando al rancho Eran como dos horas Y ya del rancho Donde estaba el ganado Estábamos hablando de Adentro de la sierra Pues Estrada entre la sierra De De Melchorocampo Y Huachuapa No sé que degrade El El nombre de mi pueblo Pero no lo voy a decir Eso sí Lo voy a omitir Ok Y este Íbamos entre Ya ves pues Entre veredas Brechas Bajas Altas Y bueno Me siento muy orgulloso De mis raíces No sé si alguien Que sea de rancho Haya Pasado por eso Y es muy bonito Pero Ok Íbamos en eso Pues bien 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 A gusto Pues Este Dormimos Me acuerdo que en esos tiempos Dormimos como seis días Adentro del No del cerro De la sierra Ajá Este Y pasó que Que Dijeron Mi papá Nos contó Nos contó No me contó a mí Estaba contándole A mis A mis tíos Y a mis hermanos Como ya estaban No estaban No eran mayores No eran adultos Pero si ya eran Adolescentes Y pues yo pues Alcancé a escuchar Y pues creo que No quisieron que yo Yo escuchara Pero pues Yo puse atención A Tendí la pinche oreja Y se te quedó la historia Dice que Dice que A mi papá Lo hizo soñar un hombre Un hombre como Como Un hombre como Como los militares Que se camuflajean Ves ves que unos Que se camuflajean Así como verdes Sí, sí Este Y pues le creo a mi padre Porque pues No, no se drogaba No iba ni borracho Y pues Pues sí fumaba Pero no marihuana Sí Y en eso Estaba contándole Que le hizo soñar A mi papá Y dice que nos fuéramos Porque si no Nos iba a hacer algo Y este Y en eso Dice mi Mi abuelo Pues que ya Era un señor Ya en esos tiempos Tenía como sus No sé si Sesenta O más Desconozco la edad Que tenía Y este En eso Pues No le dieron importancia Pues yo creo que Les valió madre Y pues Pues vámonos Porque pues Cuenta la gente De allá Que ese ser Que antes La gente La gente dice Que iba mucho A venadear Mis tíos Eran uno De esas personas Que cuando iban Se traían uno O dos venados Y Y la leyenda Desde eso Era que Que cuando tú Te comieras Esos venados Que los huesos Lo regresabas Al monte Ah mira Eso no lo sabíamos Cuenta pues Así es No sé si es La costumbre De allá De mi rancho Allá de mi pueblo Pero era la costumbre Antes De los De los señores De antes Y ya todos Casi Como Como la tierra La tierra Te da de comer Creo que Se lo tienen que Regresar Y agradecer Creencias De las personas De antes Y este Y pues Pasó ese día Pues no sé Si no le dieron Caso Mi abuelo pues Déjame contarte Que mi abuelo Era uno de los hombres Que todavía vivió La revolución El señor Que contaba Que Que por esa sierra Los revolucionarios Se Se cruzaban Se escondían En esa sierra Porque Es una sierra enorme Que Que si no la conoces Te pierdes Yo fui Varias veces Con Ya de Ya de los Gente Ya de 12 13 años Fui con mi Con mi abuelo Que Dios Lo tenga Su santísima Gloria Al viejo Y este Íbamos Y él nos iba guiando Y Entre brechas Bajadas Subitas Arroyos Mucho Quelite Manantiales Y Pues lo que es La sierra ¿No? Sí Y Y pues Ahora sí Que Íbamos En eso Pasó Ese día Fue el primer día Que Asentamos Un campamento Asentamos Un campamento Y Y para Traer el ganado Llevábamos En los burros En las mulas Que son más fuertes Llevábamos Este Bolsas de sal Ajá Llevábamos Bolsas de sal Llevábamos Como pesa Y era muy largo El camino Llevábamos Cuatro De esos sal De esas bolsas De sal De la fina Que Que vende rocha O Como los vendan Ahorita Y este Íbamos en eso Y Y pues en eso Este Ese fue el primer día De caminar Para adentro Para la sierra Y pues Y ya íbamos Porque Ese ganado Estaba así como Libre Este Así como libre Tipo venado Pues Salvaje Era un ganado Así que Un ganado Este que está Enmayado Que está como Como acostumbrado A ver la gente Y Y pasó ese día Ese fue el primer día Pasó el segundo Y ya fuimos A tirar la sal Y a ver el ganado A ver cómo estaba O O para saber Cuál Cuál llevarnos Y en eso Íbamos caminando Íbamos caminando Yo iba bien Pues Estaba yo medio Menso Porque pues Estaba muy murrillo Para caminar En ese tiempo Y Y me caí En una En una barranca No muy grande Pero tenía como Un hueco grande Que Era como un Refri Pinche madre Estaba frío Frío Y en eso Me salí No me salté Y ya Me dijo Mi papá Pues Ponte Más listo Para caminar Y ya fue El segundo Ese fue El segundo día Ya el tercero Ya fue cuando Definieron Cuál El tres Era matar Y en eso Pues Pues Ya la estaban Cazando Porque pues La zarra No era Era algo Imposible Era con Pues con una Escopeta Un Un calibre Grueso Para que sea De uno solo Cayera Es decir Ya la estaban Analizando Y ya Era el Era el Quinto día El cuarto día Que ya la estaban Analizando Para Ya nomás La estaban Guachando Al momento De darle Y ya pasó Ese día Pasó el quinto día Cuando Cuando ya Pues ya La estaban Casi Venadeando Y este Y pues ya La La venadearon Le dieron Mero Casi Como No le dieron Le dieron Como en el cuello Porque en la cabeza No fue Y cayó Y ya Ya la pelamos Nomás Nos trajimos La carne Porque Como era Muy lejos Ya sabes Nomás La aprovechamos Los brazos Todo lo que es la carne Menos Lo Lo de adentro Nomás Y el cuero Pues la aventamos Allá al río Y ya pasó Cargamos Eso De lo que Cargamos Este Comimos Y ya Tiramos unos cachos De carne Ahí Frescos Comimos Ya Ya era el tiempo De De regresar Y ya pues Cargamos Ya la sal Pues ya Ya se había quedado Y hasta En vez de sal Pues ya llevaban Este La carne Y ya nos regresamos Y ya llegamos Como allá El rancho Es frío La carne No se echa a perder Y Y si aunque se echa a perder Ya ves que la gente De allá seca la carne Con la sal Ajá La resecan ¿No? Y en eso En ese proceso Íbamos caminando Ya yendo Para el rancho Donde Lo que es el rancho Porque Donde matamos la red Pues eran En la sierra Si Si me escuchan ¿Te ves? Si, si Estamos escuchando Si Y en eso Pasó eso Y ya no sé Estábamos regresando Así bien Bien bonito Y pues viendo el paisaje Ya ves como Como es un pinche chamaco Si Ustedes estaban disfrutando ¿No? Ajá Pues Y ya llegamos A Lo que es Al rancho Ya como para regresarnos Para el pueblo Ajá Porque para regresarnos Para el pueblo Eran como Así ya cargados Como dos horas y media Tres Pone Y este Y ya Nos Estaba la noche Estaba Me acuerdo Que estaba Una Una luz Clara Se veían las estrellas Bien bonitas Estábamos ahí Este Estábamos Estábamos durmiendo Ahora sí que juntos Yo entre medio De mis hermanos Y de mis tíos Y este Eran como a las doce Mi papá Estaba fumándose un cigarro Y mi abuelo por igual Y estaban practicando así A la orilla de la Así del fogón Y ya llegó el momento De echarnos a dormir Y ya pues Como hace frío Y pues Atendimos todo eso Lo que tira el pino El heno No sé cómo se llama Ajá Y en eso Estaban Estaban practicando Y yo como la una Y yo pues Ahí estaba pues Escuchando lo que Estaban diciendo Y en eso Eso fue Eso es lo que Te voy a contar Eso es el relato Que te voy a contar Sí, sí En eso pasó Como un Un pájaro enorme Grande Grande No, no era un pájaro No era un alcohol No, no sé qué era Y como donde estaba El rancho Estaba cerca Y la piedra Una piedra enorme Era como No, sí estaba Grande, grande Y esa piedra Tenía como una razadura Y decía mi abuelito Que en esa razadura La partió un rayo Y ese pájaro Estaba enorme Lo miramos Y cuando lo miró Mi abuelito Caen, caen, caen Y dijo así Y nomás Lo dejaron pasar Creo que se cortó La transmisión No, no Aquí estoy Oh, sí Y en eso En eso Pasó ese pájaro Como el rancho Estaba pues así Este Abierto Pero entre los árboles Se miraba No nos miraba Y en eso Yo miré Que pasó Ese pinche animal No era No era un pájaro Era No sé qué era No puedo decir Qué nombre es Porque No lo miré Se metió Se metió Se metió En esa razadura Ahí se metió Y este Y ya dijo Mi abuelito Mejor caerse Ya vamos a dormir Para que ya amanezca Y nos vayamos Para el pueblo Y sí Apagamos el fogón Dejaron de fumar Y se callaron Y Y pues ya nadie durmió Al menos yo Me quedé espantado Y Y ya no me dormí Miré que mi papá Y mi abuelito Y mis hermanos Estaban ahí Este Este Despiertos Y me quedé despierto Con ellos Pero nos paramos Y empezamos a miar el fogón Y no pues Que nos espantamos Dijo mi abuelo No pues mejor cállense Y apaguen la lumbre Y Y vean donde Como Menle al fogón Y Y pisoteenlo Para que Pues se apague Y ya no suelte humo Y este Fue lo que hicimos Y Nos paramos Nos acostamos Y nos hicimos bolitas Y nos quedamos No pues nadie durmió Ya se pasó eso Ya nadie durmió Pues sí Y así Y así Pues amaneció Y nomás Soltó La luna Vámonos Para atrás Lo volví Lo Lo platicaron Ustedes Después con otras Personas O no No te enteraste Yo no sé Mis hermanos No sé Mi papá Ajá Mi papá Sí O mi abuelito Sí Pero yo no Yo no Yo nunca lo he Platicado Más que ahora Pues para que lo escuchen Ya vi a Horta Ya soy un hombre Ya de 28 años Y pues ya creo que No me espanto No me espanto De eso Todo lo que hemos visto En esta vida Sí 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 Y pues sí Ese es el relato Y pues tengo Vágenes ahí en la mente Y cuando el día que quieras Échame un grito Y te lo cuento Víctor Te agradecemos mucho Estás en Ténesis Dices verdad Sí En el estado de Ténesis En el estado de Ténesis Un saludote a todos Nuestros paisanos Allá en la Unión Americana Gracias Víctor Y este Y nosotros estamos Los lunes Los miércoles Y los viernes A las 10 de la noche Transmitiendo en vivo Para todo Todo el Todo el internet Que este Haz tu Haz tu No sé si te acuerdas Te voy a contar algo Ajá No sé si te acuerdas Que antes estaba Una rally Que se llamaba Ursus Candela Sí Creo que sigue todavía Es que había un hombre No sé si siga O ya cambió de nombre Pero en ese En esa En ese ¿Cómo se llama? En esa estación Pasaba un 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 programa Que se llamaba Esnaual Mito Realidad Ajá Sí pero no me acuerdo A mí me encantaba Y no me acuerdo Quién lo hacía Pero sí Sí lo llegué a escuchar Le voy a preguntar A un amigo Que trabajó ahí El hombre Que lo narraba Se llamaba Vladi Ajá Sí a mí me encantaba Ese Bueno yo soy bien Débuto De cómo se llama De estos programas Y siempre los escucho A veces Tengo varios Ahí en Spotify Sí sí Y escucho eso Porque me gusta Te voy a averiguar Qué fue del amigo Vladi Y a ver si lo podemos Encontrar Ya está Él fue el que contó Él es el del hombre De Xalpa Que te comenté ahorita Ajá Ah sí sí El del milagro Ajá Que pidieron en Xalpatlava Sí Que en la barranca de Xalpa Dice que apareció un señor Y no sé Aquí nomás yo la escuché Y sí estaba Estaba No hay Estaba Sí daba miedo Sí Pues lo vamos a buscar Víctor Te agradecemos mucho La llamada Órale pues No pues ahí Un saludo A la A la ¿Cómo se llama? A la banda Que te está escuchando Y pues échale Échale ganas Gracias Gracias Ya el video Lo vas a ver mañana Ok No está bien Órale pues Gracias Víctor Un saludo Y un abrazo A la raza Órale pues Igualmente